Hola, buenas tardes. Mi nombre es José María Hidalgo, pertenezco a la Dirección de Tecnología e Innovación de AT Sistemas y bueno pues hoy hemos lanzado el webinar para hablar de estrategia multicloud. En los tiempos que corren hoy en día una estrategia multicloud es importante. En este webinar lo que pretendemos es enseñar qué pasos hay que dar para definirla y qué buenas prácticas tenemos que cubrir en esta aventura. Siempre que contamos o oímos el tema del multicloud la primera pregunta es por qué tenemos que orientar nuestra estrategia a una estrategia multicloud. Primero por continuidad de negocio. En estas semanas o en los días pasados hemos visto como por ejemplo un CPD o un cloud público importante como podría ser OVH se le ha quemado el 80% de los servidores y al final bueno pues las personas que mantenían ahí solo su hosting pues se vieron afectadas ¿vale? Por lo tanto necesitamos asegurar cuando nos vamos al cloud el mantener dos proveedores para posibles errores o posibles caídas del CPD. Lo mejor de cada nube ¿vale? Pues evidentemente cada servicio y cada nube pues tiene más evolucionado un servicio que otros todos tienen prácticamente los mismos servicios pero hay nubes que los tienen o que no o que tienen una ventaja competitiva frente a los otros ¿vale? Sobre todo en temas de servicios que se adaptan mejor a nuestros negocios y que podamos acelerar el tiempo o reducir el tiempo del time to market ¿vale? Libertad de elección, es decir, como he dicho antes, capacidad de tener varias nubes nos permite como organización poder negociar mucho mejor con esos proveedores, poder tener capacidad de tener mejores precios ¿vale? Pues bueno, pues puede decir que tengo la opción de mover mis cargas al otro proveedor. entornos nativos ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que tener capacidad de poder mover el dato entre distintas cloud nos permite tener una ventaja competitiva a nivel de que podemos llegar a tener esas tres vértices de nuestra infraestructura al tener ese cloud o esos dos clouds en la nube y nuestras infraestructura on-prem ¿vale? que nos permitiría tener la seguridad del dato. distintos requisito, distintos requisito, evidentemente como acabo de decir, tenemos un problema o podemos tener un problema en que hay una ventaja competitiva o de ahorro de costes por tener una solución en un cloud y poder utilizar otro cloud ¿vale? igual podemos decidir o tomar la decisión de mover la carga a un cloud concreto por el tema de simplemente ahorro de costes o por el cumplimiento de algún tipo de normativa de protección de datos. los nuevos retos del cloud ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues al final está claro que queremos irnos al cloud el 98% de las organizaciones empieza o pretende moverse al cloud o están iniciando ese movimiento al cloud y el 38% de las de las empresas ¿vale? pues ya disponen de procesos o herramientas para ejecutar infraestructura directamente en el cloud pero solo el 41% el 41% de las empresas tienen esa estrategia multicloud perfectamente definida. la dificultad pues precisamente es tomar esa elección y adaptar nuestros procesos de IT ¿vale? a ese nuevo modelo de despliegue o ese nuevo modelo de offering. muy bien ¿cómo empezar? es decir, está claro que ese 41% de las empresas ya tenemos procesos en el cloud, ya tenemos cosas en el cloud pero ¿cuáles son los primeros inconvenientes que nos encontramos al estar en cloud y al tener que ejecutar cosas en cloud? pues primero de todo tenemos el inconveniente de mayores costes es decir, estamos ejecutando cosas de forma manual en cloud ¿vale? tenemos inconsistencias podemos ejecutar y cometer errores al hacer ejecuciones manuales en el cloud falta de agilidad nos estamos subiendo al cloud para poder orientarnos a una serie de automatizaciones pero no conseguimos eso porque dependemos de una acción manual dificultad de que al final vamos a tener nuevos offering de ejecución vamos a tener nuevas maneras de hacer las cosas y en cada cloud se hacen diferentes por lo tanto tenemos varios modelos de gobierno diferentes y nos resultará difícil tener un cumplimiento de unos estándares es decir, vamos a definir las cosas de una manera igual en todos los sitios y como he dicho antes tenemos la ejecución de un montón de tareas repetitivas vamos a tener que ejecutar una y otra vez un montón de actividades que no aportan valor ¿vale? y que encima se repiten porque son acciones manuales vale, en este paradigma, en esta nueva tendencia y en el que nos queremos ahorrar toda esa actividad manual en el cloud nos tenemos a orientar a que nuestra infraestructura se defina como código es decir, igualmente que tenemos ya nuestros proyectos de desarrollo en un circuito y ciclo de vida de forma automatizada nuestros despliegues, nuestras pruebas, nuestros rendimientos, pues la infraestructura cuando nos vamos al cloud tiene que tener una orientación exactamente igual tenemos que tener una orientación a código, tenemos que tener una orientación 100% orientada a definirla como código ¿por qué? para poder no entorpecer y poder acelerar nuestra definición de infraestructura igualmente, si empezamos a tener una buena definición de nuestra infraestructura como código podemos llegar a tener unos estándares y una serie de mínimos de calidad a la hora de definir nuestra infraestructura de esa manera cualquier proyecto de desarrollo podría llegar a definir su propia infraestructura dejando a los equipos de producción simplemente como validadores o aprobadores para poder ejecutar esa infraestructura sobre entornos productivos como he dicho, tenemos varios elementos que hay que aplicar en esta infraestructura como código y que nos dan una visión 360 de las cosas y capacidades que podemos llegar a crear con esta infraestructura como código nuestro ciclo completo de una definición de infraestructura evidentemente es crear recursos, su configuración pero también podemos definir la monitorización de esos elementos que acabamos podemos definir también esas reglas de definición para que toda la infraestructura definida en mi organización cumpla unos estándares de calidad y de seguridad y después tenemos una definición de una serie de recursos optimizados como hemos dicho, podemos tener una serie de reglas para poder utilizar capacidad o determinados recursos específicos según el entorno donde nos movamos, por ejemplo, en entornos previos tener o bloquear el uso de ciertas máquinas o ciertos recursos para que no consuman y adaptarnos mejor a las necesidades concretas Una vez que hemos entendido que la infraestructura como código es el inicio o es la base para poder tener una definición o poder basar o ejecutar esa estrategia multiclago que pretendemos implantar en nuestra organización debemos de tener consciente que esa orientación de infraestructura como código tiene que tener ahora una orientación multicloud esa orientación multicloud es al final esa definición de esa infraestructura como código la tenemos que poder ejecutar en mis diferentes providers cloud que yo tengo o en los que yo he basado mi estrategia la ventaja del multicloud pues lo que hemos dicho hace un momento pues toda la ventaja multicloud y encima si la defino como código pues tengo un ahorro de costes directo porque el crear o destruir infraestructura que no se usa o reducir los costes de esa infraestructura es directa porque es lanzar una serie de automatizaciones, reduzco el tiempo del despliegue es decir, si ya esa definición de infraestructura, de la infraestructura que necesita una aplicación para ser ejecutada en ese cloud, se reduce a ejecutar o lanzar esa automatización nos adaptamos mejor a las necesidades, es decir, como he dicho antes, podemos tener un cloud concreto que nos ofrece una ventaja competitiva frente a nuestra competencia por lo tanto podemos adaptar que la infraestructura definida corra directamente o que esa aplicación corra directamente en ese cloud la automatización, evidentemente la infraestructura como código y esta infraestructura como código multicloud no tiene sentido si no automatizamos es decir, la ejecución de todos esos scripts es al final lanzar o ejecutar de una forma automática la intervención manual se reduce a aprobar o mediante mecanismos de auditoría poder autorizar el pase o la ejecución de esa infraestructura en una serie de entornos más restringidos o con cierto grado de control recurrencia y homogeneización, como he dicho si ya tengo infraestructura definida como código y tengo una estrategia multicloud voy a tener la infraestructura o el offering que yo tengo en cada cloud definido de una manera similar es decir, si quiero crear máquinas las crearé de acuerdo al API de cada cloud pero con una serie de condiciones, con una serie de capacidades de proceso unas definiciones de acuerdo a que se me adapten mejor a las necesidades de mis proyectos ¿vale? ¿Cómo ayudamos desde AT Sistemas o cuál es nuestra propuesta de valor en todo esto del multicloud o en esta estrategia o en ayudaros a poder tener una estrategia multicloud? pues nuestra propuesta de valor se basa sobre todo en tres grandes elementos o tres grandes bloques dentro de cómo estamos compuestos a nivel de comunidades tecnológicas de AT Sistemas donde tenemos a nivel de organización, arquitectura de soluciones tenemos personas específicas con conocimientos en el tema de DevOps y automatización tenemos gente o personas específicas para el tema de middleware y sistemas con esa componente más técnica y apoyado siempre sobre la dirección de tecnología en objeción que damos una visión un poquito más cross a todas esas comunidades tecnológicas tenemos tres acciones o tres elementos donde aplicamos o mejoramos o basamos nuestra propuesta de valor que son las mejoras de arquitectura de sistemas, infraestructura, mejoras en el ciclo de vida y mejoras en operativa y producción en cualquiera de los prismas de arquitectura de sistemas, ciclo de vida y operativa de producción en todos aportamos esas ventajas de poder ayudar o acompañaros en poder hacer ese movimiento a esa estrategia multicloud siempre con una orientación en automatizar ¿Dónde nos vamos a poner un poco el foco en las siguientes diapositivas? Nos vamos a centrar sobre todo en temas de mejoras en operativa, en operación y sobre todo en todo el tema del ciclo de vida basado en infraestructura como código señalar también que somos partners de todos los cloud providers principales Google Cloud, Oracle, IBM Cloud, Azure y Amazon que nos ofrece orientar o liderar proyectos con un ámbito siempre en multicloud ¿Cuál es nuestro enfoque? Pues orientamos la infraestructura como código como la construcción de un framework de módulos disponibles un catálogo de servicios que permite abstraernos a la operación de gestionar recursos de forma automatizada ¿Qué quiere decir? Pues que al final entendiendo cuál es el offering que se quiere dar en cada cloud orientamos o construimos conjuntamente con los equipos de producción un framework que permite abrir la definición de la infraestructura a equipos de desarrollo es decir, que los equipos de desarrollo sean capaces de poder definir la infraestructura que necesita su proyecto para ejecutarse con una infraestructura gobernada como código ¿Y qué opciones o qué tareas reducimos al equipo de operación? Precisamente reducimos a que tienen una componente de validación, de promoción o de ejecución de esa infraestructura en entornos productivos ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos tener cierta autonomía para que los equipos de desarrollo sean autónomos en la definición de su infraestructura pero tenemos la capacidad, como os comentaba anteriormente, de poder controles en la definición de esa infraestructura es decir, no van a poder utilizar determinados servicios o no van a poder definir determinados elementos porque no les vamos a permitir con ese framework, con esas políticas de seguridad que vamos a aplicar cuando se ejecute esa infraestructura como código La infraestructura como código, existen soluciones propietarias, todos los cloud tienen su solución propietaria CloudFormation que es de AWS, Resource Manager que es de Azure o Cloud Deployment Management que es el de Google pero también tenemos soluciones multicloud, es decir, soluciones que hablan o nos abstraen un poquito de poder tener un lenguaje común para poder hablar con cada uno de esos providers Como veremos un poquito más adelante, veremos cuáles son las soluciones o el entorno tecnológico que proponemos Bien, cuáles son las opciones o los escenarios que comúnmente vemos en los clientes o cuáles son los escenarios en los que nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes Básicamente lo hemos reducido en tres escenarios principales, ¿vale? El escenario uno, que es, oye, no tengo, es una compañía, no tenemos cloud implantado pero quiero empezar a tener el viaje hacia el cloud de mis cargas que tengo en los servidores on-prem Pues ahí les ayudamos, les ayudamos a poder definir esos primeros pasos en el entorno cloud de una manera orientada siempre a infraestructura como código Es decir, todo lo que creemos, todo lo que configuremos desde el inicio va a estar definido con infraestructura como código Un escenario dos, un escenario medio, un escenario donde ya tengo cargas en la parte cloud pero necesito mejorar, necesito mejorar pues el mantenimiento, necesito evolucionar esos elementos que ya tengo en cloud o poderlos definir o gobernar de una manera más autónoma, más automática o con procesos de despliegue automático Bueno, pues ahí ofrecemos servicios de llave en mano, de proyectos donde en el inicio se detectan aquellos procesos críticos que se pretenden mejorar o se pretenden mejorar usando infraestructura como código En este escenario dos también tenemos otra aproximación, otra ayuda o como enfocamos un servicio en el que Oye, tengo elementos manuales en mi cloud pero quiero que mis equipos de producción o quiero que los equipos de producción que gobiernan ese cloud empiecen a utilizar infraestructura como código Pues aquí es un acompañamiento mucho más de liderazgo un poquito donde capacitamos a los equipos de producción mediante formaciones, mediante buenas prácticas y a la vez ayudándoles a definir esas nuevas infraestructuras usando las prácticas de infraestructura como código para poder llegar a tener una solución orientada a infraestructura como código y a equipos que sean capaces de mantenerlos, ¿vale? y mantener esa infraestructura definida como código Y por último tenemos un escenario 3, oye, pues ya tengo toda mi infraestructura como código, ¿vale? para un entorno cloud pero quiero implantarla en otra nube, pues imaginaos, tenemos el offering creado para AWS y me lo quiero llevar a Azure Pues ahí, utilizando y creando equipos multidisciplinares que entienden parte de Amazon y parte de Azure poder transcribir esos automatismos que se tienen definidos en la nube de AWS a Azure Tenemos ahí varias opciones, hay clientes que nos encontramos que se han pegado a la definición de infraestructura como código del propio Amazon y bueno, pues les ayudamos a atraerse a una herramienta mucho más abierta que nos permite encontrar perfiles más fácilmente como puede ser Terraform o Ansible, ¿vale? donde en cada momento nos puede ser útil utilizar uno u otro o los dos, ¿vale? A nivel tecnológico, un poco lo que tenemos o cómo orientamos estos proyectos, bueno, pues tenemos Ansible Tower, ¿vale? de Red Hat como pieza donde apoyamos la ejecución de la infraestructura como código final Todas esas ejecuciones las tenemos que tener apoyadas en una herramienta o en un lanzador, ¿vale? que nos permita a los equipos de producción poder ejecutar esas actividades de una forma fácil sin tener que lanzar complejos líneas de comandos y andar creando credenciales, etcétera, ¿vale? En la parte de definición, ¿vale? pues lo que hemos dicho antes en la parte de definición tenemos toda la parte de Terraform o los propios cloud providers es decir, podemos orientar a Ansible utilizando Ansible Tower, podemos orientarnos a Terraform utilizando Terraform Enterprise como solución donde apoyar las automatizaciones Esto no quiere decir que desde Ansible Tower o en esos scripts de Ansible no podamos incorporar Terraform o no podamos incorporar ejecuciones directamente contra las definiciones de las propias nubes De hecho, en clientes ejecutamos, por ejemplo, automatizaciones propias de AWS con CloudFormation desde Ansible Lo que estamos haciendo con Ansible es declarar o crear un lenguaje único donde nuestros equipos puedan ejecutar de una forma mucho más tranquila, mucho más normalizada esos scripts A nivel de cómo ejecutamos el proyecto, cuál es nuestra metodología para ejecutar este tipo de proyectos que a la vez son complejos, es decir, tenemos que tener conversaciones con las distintas áreas y ver un poco el ámbito del proyecto Lo que se suele ofrecer o que solemos proponer es una Incepción Spring ¿Vale? no suele durar más de tres semanas donde un arquitecto cross, un arquitecto de alto nivel, un arquitecto con un conocimiento y una experiencia en la definición de estrategia multicloud ayuda a levantar ASIS y a levantar un backlog de 2B donde poder llevar nuestra compañía a poder implantar esa estrategia multicloud siempre con una orientación a infraestructura como código Ese arquitecto cloud, una vez que ha pasado ese Inception Spring presenta o suele presentar el alcance del proyecto generalmente en tres tipos de duración Tenemos orientación a corto plazo, medio plazo y largo plazo siempre con un componente agile, siempre con un componente ejecutado por Spring donde el cliente en cada iteración de esos Spring ¿Vale? Se le entrega valor Es decir, oye, pues en cada Spring se le va a entregar un nuevo proceso automatizado un nuevo firm automatizado como infraestructura un nuevo proceso por lo que el equipo de desarrollo puedan definir infraestructura etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Ese arquitecto cross, aparte de haber estado en ese inicio o en ese inception Spring acompaña al equipo acompaña a ese squad dedicado durante la duración del proyecto para poder acometer aquellas partes tanto a mejora de arquitectura de sistemas o infraestructura como de automatización como mejoras en la operación de producción ¿Vale? Todo orientado a que nuestro negocio mejore y reduzca el tiempo de time to market ¿Vale? El tiempo en el que ponemos en valor o ponemos en producción nuestras aplicaciones ¿Vale? Cuatro ejemplos de servicios que componen este servicio especializado o estos servicios o esta propuesta de valor de AT sistemas Pues primero, por ejemplo, tenemos servicios de comparativa o tendencias de mercado en donde podemos llegar a mostrar cuáles las ventajas competitivas entre servicios cloud las ventajas de utilizar la ejecución dentro de tu cloud o a una orientación multicloud ¿Vale? Enseñar o presentar opciones en que determinado el caso de uso es ventajoso tener una orientación multicloud a una orientación exclusiva de un cloud solo ¿Vale? Dentro de los servicios, como he dicho pues desarrollo de módulos de automatización para la operación es decir, oye pues necesitamos tener o tenemos un montón de problemas porque hay intervenciones manuales repetitivas que tenemos que nos dedican tiempo ponemos enfoco en esos procesos se automatizan y los equipos de producción se dedican a otras cosas no a ejecutar o intervenir cuando realmente no es necesario una intervención manual ¿Por qué? Porque si lo tenemos automatizado si lo tenemos orientado todo a una definición por código podemos llegar a incorporar procesos de autorrecuperación ante una alarma ante un problema de nuestros sistemas podemos lanzar un script que realice la recuperación del entorno ¿Vale? por una ejecución de forma automática ofrecemos pues una orientación por ejemplo a creación de entornos efímeros es común en clientes o en proyectos disponer de entornos durante un periodo de tiempo determinado que se crean y se destruyen para por ejemplo realizar pruebas de rendimiento pruebas de regresión y que no hace falta tenerlos siempre activos sino que lo que hay que hacerlo es aprovisionarlo en el momento que se van a ejecutar esas pruebas de regresión o esas pruebas de rendimiento y después nos orientamos o definimos unos portales de autoservicio para equipos es decir ayudamos a nuestros clientes a poder tener un mapa de servicios donde ejecutar de forma autónoma esos equipos de desarrollo pueden ejecutar operaciones imaginaos podemos llegar a tener un proceso en el que un equipo de desarrollo necesita una máquina poder tener una entrada en un portal o una definición por código donde el equipo solicita la creación de la máquina y los procesos automáticos directamente los ejecuta ¿vale? también tenemos esa reducción de coste de infraestructura y operación es decir si tenemos procesos automáticos de petición de creación de destrucción sin tener que tener intervención manual al final nos estamos ahorrando ese coste de gestión ¿cuáles son las fases lo que he contado? ¿cuáles son las fases de la segment de IAC en multicloud? pues las fases son cuatro fases principales unas sesiones de entrevista y un estudio de la documentación o situación inicial de donde partimos análisis de mejora donde se ven aquellos gaps donde tenemos la necesidad de poner el foco para mejorar nuestros procesos y que a la vez nuestros equipos de desarrollo sean más autónomos y más ágiles entregando valor una fase de priorización en base a las reuniones con los responsables pronto podemos llegar a tener una categorización o priorización de aquellos procesos que acorde con el cliente el productor o el cliente podemos llegar a priorizar para poder crear el plan de ejecución y por último en la última fase es la presentación de ese plan ¿vale? con ese to be donde se ven las ventajas y sobre qué procesos se actuaría para poder mejorar nuestros tiempos y nuestra inclusión de esa infraestructura como código dentro de las compañías y cómo esa infraestructura como código nos va a ayudar a esa orientación multicloud que quiero darle a mi compañía por último bueno pues simplemente señalar que hace sistema desde hace mucho tiempo que venimos trabajando con una orientación a infraestructura como código y bueno tenemos muchos de nuestros compañeros que han publicado artículos sobre el tema a lo largo de este año publicaremos más con una orientación más a la parte siempre multicloud y esa estrategia multicloud y bueno pues os dejo el enlace para que lo podáis ver en nuestro canal de youtube tenéis también los vídeos de esa devosepen que hicimos hace unos años para que podáis ver un poco más capacidades en este ámbito sin más bueno pues agradeceros el tiempo agradeceros la asistencia a este webinar y para cualquier cosa bueno pues los datos de contacto de la compañía os las dejo ahí para si necesitáis que ahondemos o os interesáis por este tema poder tener una conversación muchísimas gracias y buena tarde